Te asombro si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón, pero el fuego de ser lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor. Y a pesar de que te adoraba tiernamente, a tu lado como nunca me sentí, y por esa cosa raza de la vida, sin el beso de tú que yo me di. Amor de mis amores, sueño mío, ¿qué voy a hacer? Yo que no puedo conformarme sin poderte contemplar, ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás será que no te nombre nunca, amor. Amor de mis amores, sin dejarme de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no me enterara, que gano con decir que un hombre cambió mi suerte, de burlarán a mí, que nadie sepa a mí sufrir. Y a pesar de que te adoraba tiernamente, a tu lado como nunca me sentí, y por esa cosa raza de la vida, sin el beso de tu boca yo me di. Amor de mis amores, sueño mío, ¿qué me has hecho? Yo que no puedo conformarme sin poderte contemplar, ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás será que no te nombre nunca, amor. Amor de mis amores, dejarme de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterara, que gano con decir que un hombre cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir.